Ojalá y que nunca, les deseo de corazón, que nunca pasen por esta situación y que les agradezco a todos los que están aquí por verse dado ese tiempo de venirnos a apoyar en la búsqueda de mi hija para dar a conocer a las autoridades, a la ciudadanía, a los medios de comunicación. Que pedimos de su apoyo para dar con su paradero, que no sea una más para él nada más, es una vida más, es una vida valiosa. A lo mejor sé que hay muchas personas en esta misma situación y también pido el apoyo para cada una de ellas. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.